en esta entrega toca hacer elementos de la suspensión y lo cierto es que al principio da un poco de reparo porque hay mucha pieza pequeña y la cosa parece que se complica aunque luego no es para tanto primero hacemos la cremallera de dirección que resulta muy sencilla ahora toca cubrir la cremallera con un conjunto que de nuevo nos resulta muy complicado creamos de el puente delantero de un modo muy sencillo, utilizando para ello cuatro tornillos y tres piezas. Juntamos todas las piezas creadas con anterioridad para formar un conjunto entre el puente delantero y la caja de cremallera de la dirección. Totalmente separado del anterior, montamos la pinza de freno con el latiguillo del mismo. ¡Gracias! Unimos el montaje anterior a la mangueta delantera izquierda. Es momento de unir la mangueta al disco de freno y, además, terminar de montar la pinza de freno. ¡Gracias! 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 Todo el conjunto anterior ha de unirse al amortiguador, que montamos por separado. A la hora de montar el amortiguador, es importante llevar mucho cuidado para evitar que se pierdan elementos como, por ejemplo, el muelle. ¡Gracias! 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 todo el grupo anterior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.